No deja de ser una grata noticia para todos los empleos de comercio de la Argentina porque bueno, hoy al mediodía, con la intervención del Ministerio de Trabajo en conciliación obligatoria, las tres cámaras, nuestra federación, el Ministerio de Trabajo y las tres cámaras representativas de todos los comercios de la Argentina se ha firmado un acuerdo, la verdad que realmente ha traído complicaciones este nuevo aumento salarial para los empleos de comercio a raíz de que bueno este acuerdo ya estaba firmado en borrador hace 20 días atrás pero una de las cámaras se negó a firmarla y bueno, después han llegado a un arreglo y en el día de hoy se ha firmado, así que bueno, es un aumento de 30.000 pesos para todos los empleos de comercio que se van a pagar en seis cuotas iguales y consecutivas con una suma extraordinaria de 5.000 pesos esta suma va a llevar el adicional de presentismo y antigüedad y el único descuento que va a tener va a ser de obra social y de la cuota sindical y al básico se va a incorporar dos decretos que había uno era un acuerdo salarial de 2.000 pesos y el otro era un decreto presidencial de 4.000 o sea que al básico se van a agregar 6.000 pesos que también ahí se va a tener en cuenta para todos los adicionales del convenio colectivo de trabajo y también va a llevar obviamente los adicionales de antigüedad y de presentismo que bueno, el presentismo representa un 8,33% y la antigüedad es un 1% por cada año de antigüedad que tiene cada trabajador así que bueno, en definitiva o en sí, en número el salario inicial básico para un trabajador de empleo de comercio va a estar en el orden de los 50.600 pesos obviamente que todo eso va a tener los descuentos todo lo que significa la seguridad social que va a rondar en el orden del 20% a 50% el bolsillo va a ser entre 45.000 y 48.000 pesos claro, redondeando para que el empleo de comercio que está escuchando en este momento sepa, son 30.000 pesos que si son 5.000 pesos por mes serían una cosa así en 6 meses esos 30.000 o no? o estoy diciendo mal exactamente, son 5.000 pesos por mes 5.000 que se van a cobrar en octubre, noviembre y diciembre enero, febrero y marzo de 2021 enero las partes se vuelven a juntar así que bueno, en definitiva un empleo de comercio va a estar en el orden entre los 45.000 y 48.000 pesos de bolsillo cobrando, esto arranca a partir de septiembre pero bueno, esta suma extraordinaria va a haber un nuevo recibo de haberes a mediados de octubre, supongo o en el recibo de octubre que se va a cobrar en noviembre vendrá con todos los ajustes, no es cierto? porque es retroactivo a septiembre este acuerdo salarial cada empleador que sea de de Maquena, de Valle, de La Cautiva o todos los lugares que están escuchando donde llega nuestra radio ellos recibirán los empleadores recibirán la notificación digamos, la circular Sí, 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 toda la gente que liquida sueldo está al tanto de este tema bueno, es muy reciente pero bueno, ahí ya salió publicado en todos los lugares correspondientes la Federación nuestra ya lo publicó en la página de ellos y en el día de mañana nosotros vamos a estar avisándole a todos los contadores vía electrónica ¿no es cierto? de este acuerdo paritario pero bueno, ya en el EV3 se estaba se estaba hablando de este tema ahora también vos sos uno de los privilegiados de tener esta noticia La primicia La verdad que sí sí, la verdad que sí y bueno y yo creo que Radio Río Cuarto que todas las mañanas martela así que también le voy a estar comunicando de este acuerdo salarial que ellos están informando siempre sobre todas las novedades de empleo y comercio porque no te olvides que es el gremio más importante de la Argentina con un millón doscientos mil afiliados titulares y bueno no deja de ser un empujón para la economía y los bolsillos de los trabajadores ¿no? Y más de todo en estos tiempos que vivimos Sí, sí la verdad que el acuerdo es una cosa el hecho de ya tener un aumento es una cosa importante para los trabajadores pero bueno el acuerdo obviamente que si uno lo mira desde el punto de vista de la inflación no es del todo lo mejor ¿no es cierto? porque este acuerdo representa un 30% de aumento cuando la inflación anual anda en el orden del 45% pero bueno todo esto también hay que tener consideración y ver la situación de cada uno de los comercios que estamos en una situación muy complicada a raíz de esta pandemia que nos está golpeando muy fuerte y duro acá en Argentina ¿no es cierto? y bueno y en el resto del mundo ha sido bueno muy fuerte el bajón económico que ha representado para lo que ha sido el empresario también ¿no es cierto? Claro bueno Eduardo en realidad el agradecimiento para más de todo en nombre de todos los empleados de comercio que han recibido esta noticia hasta ahora así que bueno no sé si quiere algo más para agregar algo que no le hemos preguntado que es lo que están haciendo en este momento con respecto al tema en Levalle por ejemplo de Pirete porque vemos que siguen trabajando siguen con los mantenimientos y la verdad que sí eso lo hacemos todos los años y este año lo hemos seguido todo tal cual pero bueno esperemos que se pueda haber temporada de pileta yo creo que sí por el momento esto no se sabe nada pero bueno creo que va a haber temporada de verano así que bueno sí estamos trabajando ahí y a las expectativas de esto otras cosas de tipo de inversiones no hemos tenido nada porque bueno para nosotros también ha sido un año bastante complicado no Gracias.